Hola, en este video te voy a explicar cómo hacer este bolerito. Este es una playera. Miren, aquí está la playera completa. La corté más o menos arriba de la cintura. Entonces, les voy a explicar con esta playera. Ok, más o menos le corté por aquí. Ya que le corté al tamaño que la quería, después el siguiente paso fue quitarle el cuello, lo que es esta parte. Ya después de ahí la puse así y le corté esto para que estuviera abierto. Entonces, yo no tengo mucha experiencia en la máquina. Quise hacerlo como boleadito de aquí de las orillas. Lo juntan y ya lo hacen boleado. Y ya después de ahí le cosen aquí para meterle el listón. Ya depende el color de la playera o como ustedes quieran combinar. Y para la manga, para quedar así, le puse elástico. Lo estiré y fue este el resultado. Este ya es una playera usada. Pero miren el uso que le pueden dar a ustedes. Y ya esto queda abierto y se ve... Lógicos, aquí se ve diferente. Pero ya puesto es totalmente diferente. Ya si ustedes quieren decorarlo con flores o otras cosas más, ya es al gusto de ustedes. Pero les quería explicar cómo pueden darle otro uso a una playera que es tan simple como esta. Espero que me hayan entendido y ya saben que cualquier cosa con gusto estoy para ayudarles. Muchas gracias. 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 Gracias.